Hola, quiero contarte sobre elpensador.io. Se trata de un diario digital que llena un vacío en la industria informativa chilena. La necesidad de un medio que haga pensar, que haga cuestionar y que se lea y al mismo tiempo que haga participar e intervenir activamente a los lectores. Hay un segmento de lectores que está aburrido de la sobreinformación de los grandes medios de comunicación. Prueba de esto es que elpensador.io, en solo dos meses de marcha blanca, ya alcanzó los 4.500 lectores únicos mensuales. Aproximadamente eso es un 0,8% del mercado total de lectoría de los medios digitales en Chile. El modelo de negocio se basará en la generación de comunidades y parte por un pago por membresía, que será mucho más que una suscripción. Será una puerta hacia un mundo de lectoría activa para ser columnista, intervenir en las pautas de contenidos, hacer que los temas que importan sean investigados y sean escritos. Y a eso se suma un modelo de publicidad mixta, legal, directa y por canje.